Ay, sí, todo el mundo, ¿verdad? ¡Cataleya! ¡Mátame de hambre, no de sed, por favor! ¡Córtame la luz, pero nunca el agua! Y este 23, ¡Feliz séptimo aniversario, Pedrito Torres! Está veniendo un choque de orquestas. ¡Ahora sí! ¡Vamos! Pero yo no te quiero, pues, eso no vale. ¡Ahora sí! ¡Vamos, súper flamantes de Perú! ¿Cómo dice? ¡Ay, a temer! ¿Cómo dice? Así, pues, así, pues, lo cantamos, Piacito Huete. ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, la Santa Mami! ¡Támonos! ¡Cataleya! ¡En serio! ¡Ayúmi Matías! ¡Viva Cachetona de Foncó! ¡Contra bien de pared! ¡Cómoators pero se atreven en tiempo! ¡Aunque to'a gente! ¡Viva Cachetona de Foncó! ¡Ah, mierda! ¡Otra bien de pared! ¡Cataleya! ¡Contra bien de pared! ¡Cataleya! ¡Ya millones de hotel! carts... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.